¡Ah! El maquillaje salva vidas, ¿verdad? ¿Pero y si el maquillaje tuviera vida? ¿Y si fuera como la gente? ¿Cómo serían sus mundos? ¡Ah! Estoy aburrida. Bueno, toma asiento si quieres una manicura. ¿Podrías ayudarme con estas? Sí, les daré una manita de gato. No son las peores que he visto. Aunque voy a usar la lima. Muy bien, hora de algunas demoliciones. Usaré este ángulo para precisión. Sí, es el ángulo que busco. Muy bien, aquí vamos. ¡A trabajar! Esto requiere de chispas. Pero no el taladro, la sierra. Esto se toma su tiempo. ¡Wow! Se ha vuelto algo peligroso. Está bien, sigue así. Pues bueno, ¡a trabajar! Ok, ahí tienes. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Sí! Luce excelente. ¡Aquí está lo que te debo! ¡99 y 100! ¡Uf! ¡Hora de las pinzas! ¡Wow! ¡Mi hora de brillar! ¡Cómo odio sacarme las cejas! ¡Au! ¡Esa sí dolió! ¡Muy bien, ceja! ¡Serás estilizada! Sí, estuvo buena. ¡Tanto pelo! ¡No puedo parar! ¿Por qué no tengo cejas perfectas? Hmm, no hay nadie cerca. ¿Qué? ¡No! ¡No me uses en tu nariz! ¡Lo agarré! ¡Au! ¡Duele tanto! ¡Oh! ¡He visto cosas horribles! No es el trabajo que pedí. Al menos se ve bien. ¿Es todo? ¡Ok! ¡Gracias! Lo hiciste increíble. ¡Ten un buen día! ¡Hola! Vine por las fotos. ¡Claro! ¡Toma asiento! ¡Ok! Creo estar lista. Hmm, ¿podrías ponerte un poco de polvo? ¡Ah! ¡Seguro! Tengo mi brocha justo aquí. Muy bien. Listo para trabajar. Nadie tiene mejor pelo que yo. Tomará un segundo. ¡Wow! ¡Es tan divertido! Y sacudo el exceso. Muy bien. No más cara brillosa para ti. ¡Lucirás genial en las fotos! ¡Achú! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Ok! ¡Lista! Muy bien, si tú lo dices. ¡Y di whisky! Muy bien. Pasa por ahí. Ve por el escáner. ¡Wow! ¡Aguanta ahí! ¡No! Retoca tus ojos si quieres entrar. ¡Oh! Lo siento, Clara. ¡No! ¡Mi rímel está seco. Está tan seco por aquí. Humedad. Quiero humedad. No es suficiente. Hasta nunca mundo cruel. ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ayúdame! Aquí tienes. Algo de agua. ¡Oh! ¡Agua! ¡Preciosa humedad! ¡Ay! ¡Mucho mejor! Espera. Te revisaré otra vez. Mucho mejor. Eres libre de entrar. Estás bien. Amo este trabajo, aun si es algo raro. ¡Ah! Me siento tan descansada. Mejor empiezo el día. ¿Y mis lentes? ¡Mucho mejor! ¡Vamos, pantalones! Estos aretes se verán geniales. Ok. Mis lentes de contacto. Uy. Ojalá no tuviera que usarlos. ¡Cuac, cuac, señor patito! Muy bien. Aquí vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy seco y con frío! Lo haré rápido. ¡No! ¡No! ¡Regrésame! ¡No quiero estar en tu ojo! ¡No! ¡Basta! ¡Te guardaré! ¡Ah! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! Usaré mis lentes hoy. ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! Me pregunto qué le toma tanto. A revisarme el maquillaje mientras espero. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué diablos! ¡No! ¿De dónde salió eso? ¡Debo eliminarlo ahora! ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Espera, lo empeoraría. ¡Lo empeoraría! ¡Veamos! ¡Debo esconderlo y rápido! ¡Usaré esta base de maquillaje! ¡Pero lo suficiente para cubrirlo! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Debo trabajar aquí! ¡Oye! ¡Esto es agradable! ¡Dice que debe ser cubierto! ¡Hm! ¡Falta una segunda capa! ¡Uf! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Y justo a tiempo! ¡Luces bien! ¡Te traje estas! ¡Ah! ¡Dormí genial! ¡Una ducha tibia también será genial! ¡Me encanta cómo huele el champú! ¡Y hace mucha espuma! ¡Hola! ¡Yo limpiaré tu pelo! ¡Masajear tu cuero cabelludo hará maravillas! ¡Ay! ¡Esto es duro! ¡No olvides tus orejas! ¡Uy! ¡Mis ojos! ¡No olvides enjabonarte los ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡No! ¡Mi némesis! ¡El agua! ¡No al desagüe! ¡No! Me alegra que terminara esa clase. Mejor guardo mi libro. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es tan lindo! Mejor arreglo mi pelo. ¡Uy! ¡Pero falta algo! Me rociaré perfume. ¡Oye! Vine para ayudar. ¿Acaso no soy encantador? ¡Más de mí! ¡Más! 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 Ok, estoy lista. ¡Sí! ¡Tantos olores maravillosos! ¡Wow, amigo! ¿Hueles eso? ¡Demasiado! ¡Hola, chicos! ¡Gusto en conocerlos! Si le dieras vida a un maquillaje, ¿cuál sería? Dinos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.